Gabriela Fernanda Abram, ¿jura al pueblo de Río Negro, por la patria y el movimiento nacional justicialista, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes vigentes? Sí, juro. Si así no lo hicieron, que el pueblo de Río Negro se lo demande. Gracias.